Luego de un primer tiempo en el que no se veía cómo Chivas podría tomar el control del partido, al final el Guadalajara logró encontrar la genialidad de su mejor hombre en la cancha, Alexis Vega, y las cosas cambiaron. Y es que al minuto 10 las cosas no pintaban bien para el Guadalajara, ya que una defensa distraída permitió un remate en el área chica por parte de Fernando Juárez y así los bravos de Juárez se fueron al frente en el marcador. Juárez intentó aguantar el gol y fue en el minuto 44 cuando Cisneros disparó desde fuera del área y la pelota fue desviada por el defensa a Rivas para el 1-1 en el marcador. Gilberto el tiba Sepúlveda se volvió a hacer expulsar, por lo que Chivas jugó desde el minuto 52 con 10 hombres. Fue el minuto 82 cuando Alexis Vega llevó el balón de manera individual y en un disparo corto y rápido anotó un buen gol para el dos goles a uno. Al 86 Alexis desbordó y puso un balón para que el Canelo Angulo solo empujara el balón para el 3-1 final.